Hola a todos, en el video de hoy les quiero hablar de una de las plantas más impresionantes de mi jardín, la begonia gigante. Les voy a mostrar los cuidados básicos que tengo con esta begonia, desde el riego hasta la iluminación que necesita para florecer. En esta época del año, la begonia gigante nos regala una floración espectacular que dura casi todo el año. Es simplemente hermosa. Es crucial proporcionarle a la begonia gigante una maceta espaciosa y un sustrato poroso que facilite un óptimo desarrollo de sus raíces y nutra su crecimiento vigoroso. Para florecer en todo su esplendor, la begonia gigante requiere recibir al menos tres horas de luz solar directa en la mañana. Esta exposición matutina es crucial para estimular su floración y garantizar un crecimiento saludable. Es fundamental alimentarla regularmente con abono compostado orgánico para asegurar su frondosidad y una floración abundante. Recomiendo aplicar este abono al menos una vez al mes para proporcionar a la begonia gigante los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. No debemos descuidar la poda, ya que es esencial para eliminar las hojas viejas y abrir espacio para el crecimiento de nuevos brotes. Este proceso de rejuvenecimiento garantiza que la begonia gigante mantenga su vitalidad y belleza a lo largo del tiempo. Es crucial estar atento a las posibles plagas, especialmente en mi región, donde los principales adversarios son los caracoles y las babosas. Estas criaturas pueden causar daños significativos a la begonia gigante, por lo que es importante tomar medidas preventivas para proteger nuestra planta. Si quieren ver más videos de las begonias que tenemos, abajo en la descripción les estaré dejando los enlaces de los videos que hemos realizado sobre estas hermosas plantas. En conclusión, queridos amigos de la jardinería, la begonia gigante no solo es una planta, es un símbolo de la belleza y la vitalidad de la naturaleza. Cuidémosla con amor y dedicación y seremos recompensados con la gratificante experiencia de contemplar su esplendor en nuestro jardín.